Uno, pero hay otro. El Vimánika Shastra. Es el último. Están los Purana, está el Rig Veda. Hay un montón de otros textos. Y es un lugar que en realidad quiere decir verde y húmedo. O sea, el lugar del que llegan es verde y húmedo. Esto hay. Si hay verde, hay agua, como en nuestro caso. Por lo tanto, esto es verdaderamente en realidad, hace entender, por fortuna, que el universo es infinitamente más rico de lo que pensamos. Además, la Tierra es un planeta muy importante, porque contiene una biodiversidad increíble. Tiene, por lo tanto, unas características que le han hecho ser esto interesante. Pero si nosotros nos cerramos a esta posibilidad, nos cerramos a descubrir mundos que son para nosotros inimaginables, pero fascinantes, porque descubrir cuál puede ser nuestro verdadero origen, nos hace entender quiénes somos y nos hace entender cómo somos gobernados. Porque estamos gobernados por un sistema financiero que está descrito en la Biblia. Es aquello de allí aplicado literalmente. No hay necesidad de cambiar una coma. No pedirás dinero prestado, sino que prestarás dinero porque el que presta es el que tiene el valor que se recibe por lo prestado. Está claro. De tal forma que al que hace la moneda no le importa para nada el tipo de gobierno, porque puede poner en problemas al más feroz de los dictadores o a la hagamos como que existe, que no es así. A la democracia más lograda, que no existe. Es un dogma. Hay que creer que la democracia existe, porque si no, si votar sirviera verdaderamente para algo, no nos lo permitirían. Nos lo permiten porque es uno de los jueguecitos que nos dan. Por lo tanto, en realidad, nosotros estamos gobernados por este sistema de aquí, que es un sistema que está basado en el hecho de que nosotros creamos. Porque cuando yo añado que en los últimos años la deuda mundial, voy a decir algo que no sé ni lo que quiere decir. Ha aumentado en billones de trillardos. No sé lo que quiere decir. Por lo tanto, digo estas palabras sin saber qué quiere decir. O sea, no sabría ni escribirla. Algunos billones de trillardos. Es una deuda que, aunque la Tierra viviera millones de trillones de años, jamás acabaría de pagarla. Porque es obvio, aumenta siempre. Pero funciona para tenernos debajo. Somos deudores y tenemos que trabajar para pagar esa deuda que nunca se pagará. Si todos nosotros tomáramos conciencia, tal vez, supongo, que hemos sido fabricados, ¿para qué hemos sido fabricados? ¿Sabéis todos esos ceros que habéis escrito en vuestro ordenador dónde os los podéis meter? ¿Por qué tecnólogos, por eso, para appeared? 5 domande, porque ha innescado, según me, un montón. Y yo creo que él impacta con la cuestión técnica, por la cuestión financiera, porque conozco a gente que no está en banca. No, 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 no. Los hechos universales que narra la Biblia no los han tomado de otros mitos, como los griegos, los del Valle del Indo, Gilgamesh, y hace pensar si existe verdaderamente o es mentira los protocolos de Sion, si estos protocolos de los sabios de Sion son una mentira o son reales y han sido escritos por estos que... Empezamos por la segunda. El problema es que establecer si es mentira o no es una cuestión secundaria. El hecho es que esas cosas que están escritas ahí se están produciendo o no. Eso, exactamente. Que sea verdad o no, lo que cuenta es la realidad que vivimos, por ser claro. Ahora vamos a la primera. El diluvio bíblico, del diluvio universal, hablan al menos... El diluvio universal es algo que seguramente sucedió y sucedió al final de la era glacial. Tanto es que se han encontrado auténticas megápolis en la costa india, japonesa, etc. Que fueron cubiertas por entre 90 y 120 metros de agua. Por lo tanto, el diluvio universal no cubrió toda la Tierra porque el planeta no tiene la capacidad de retener tanta agua. Pero sí cubrió las zonas que estaban cercanas a las costas. Y las costas quedaron sumergidas. El diluvio bíblico, como escriben muchos rabinos, pudo ser el segundo. Es decir, tuvo lugar en torno al 3200 a.C. Y debió de ser en realidad un aluvión local, provocado, abriendo las cataratas que estaban arriba para matar todo aquello que estuviera abajo. Tanto es que cuando Noé se coloca no sobre el Ararat, porque no lo dice la Biblia. No dice que se posa sobre el Ararat. Por eso no entiendo por qué se dice siempre que subió al Ararat. La Biblia dice que subió a los montes del Ararat, que era una cadena montañosa enorme que se encuentra, pero enorme, formada en una base de 400 metros, pero aún continúa a 200 metros sobre los montes del Ararat. Por lo tanto, esto es otro indicio de lo que pasó. Así está bien. Así está bien. Y si leemos a Nicola Lamashino, dice que cuando Noé llega arriba estaba lleno de gente, lleno de gente que no quería bajar porque tenía miedo. Pero la familia de Noé comienza a bajar. Resulta que lo que se ha contado de que la familia de Noé fue la única que sobrevivió al diluvio es otra mentira, de la que derivan muchísimas otras. Perdona, hay otra pregunta, Mauro. Entonces, déjame terminar con esto. Cuando Noé se coloca en tierra firme, lo primero que hace es coger un montón de animales y los sacrifica. O sea, ha hecho un esfuerzo enorme por meterlos en el arca y cuando llega a la tierra los mata. No. Cogió animales que estaban fuera, obviamente. El diluvio había cubierto una parte muy limitada. Sí, ha razón. Escusa, ¿cera prima? Sí, no lo sobra que ya lo voy a ir. ¿Dive de tú? No, sí, no, sí. Entonces, no me prendo la excusa. Es una pregunta un poco genérica, tal vez. La parte espiritual del ser humano que existe, ¿se puede sostener que existe espiritualidad en el ser humano? Obviamente, para muchos, el testimonio es una señal de que existe, pero podría ser también un instrumento de control del ser humano. Parece que son posibles las dos cosas. Esto es, el discurso de antes, cuando he leído el extracto del coel, donde se dice que el hombre no merece más respeto que los animales. He leído lo que está escrito en la Biblia. Si en lugar de esto tomamos los textos orientales, encontramos que de aquellos que gobernaban allá, había algunos muy arriba que se ocupaban de asuntos. Por ejemplo, digamos, de aquello que definimos genéricamente como espiritualidad. Digo genéricamente porque cada uno tiene una idea. ¿Qué pienso yo cuando digo espíritu? ¿Y qué piensas tú cuando dices espíritu? Porque al final asiste uno a una discusión sobre el espíritu en la que uno habla de menestra y otro habla de patatas. No tienen la misma idea y, por lo tanto, no funciona. Por esto hay que buscar una definición y yo no la puedo dar porque no me ocupo de este tema. ¿Me explico? No estoy en grado de dar una respuesta. Ya la vida es suficientemente breve para ocuparme de cosas para las cuales, al menos teóricamente, hay una respuesta. Las otras las dejo estar. No sé si llegaré. Está bien así. Por lo tanto, en realidad, son posibles las dos cosas. Si pensamos también en las divinidades del Antiguo Oriente, pensamos en Krishna, que es el primero de los iluminados, este que transmitió a los mortales ciertas técnicas, y de él sabemos que murió en el 3102 a.C. Y estos enseñaban otras cosas. La Biblia está escrita por un pueblo que era dirigido por un militar. Punto. Es así. Por lo tanto, a él no le importaban nada otras cosas. Otros tenían la fortuna de interesarse por la música, el arte, la historia o la belleza. Basta leer la historia acadia, la historia oriental, etc. Y encontramos una grandísima variedad de pensamiento. ¿Me explico? Pero es necesario salir, en mi caso, de mi ámbito, porque la Biblia es un librito en comparación. Y por lo tanto, es posible. Es posible que sea un sistema de control que nos han metido dentro para crearnos esperanza. Está el hecho de que nosotros, en realidad, anhelamos el que anhela algo que existe y, efectivamente, tal vez exista un objetivo alcanzable. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. O sea, no me ocupo de esto, pero estoy abierto a todas las posibilidades. Aquí volvemos a la pequeña Biblia. ¿Podría hablar un poco de la ballena y Jonás? Se deberían leer los textos extra bíblicos, donde se habla verdaderamente de aquello como un objeto mecánico y de las cosas que se veían desde dentro de él. Y aquí, efectivamente, la historia de la ballena de Jonás que se recoge en la Biblia es, efectivamente, la historia de un objeto mecánico que viajaba debajo del agua y, por lo tanto, es interesante. Digamos que la Biblia, en este punto, es bastante avara con la información. Las narraciones extra bíblicas son mucho más ricas y transmiten la idea de un objeto mecánico muy pequeño y submarino. Una pregunta un poco para resumirla a largo y semacharla. ¿De acuerdo? ¿Se te acolver? ¿Son tantos días, ¿estás andando? Prego, estoy andando. ¿Estás andando? ¿Se te schemate? ¿A que si eres un hiloquín? ¿Has bisogno de un alicario? Prego. ¿De acuerdo? ¿Voy estaré a Torino? ¿Pues? ¿Pues, ¿pues? ¿Pues, ¿pues, pusas? ¿Pues, pudo, 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 pudo. ...y me concederó el delito de crolar. 48 horas. Prego, hay 48 horas de soja. Usted ha hecho un trabajo, le ha abierto el camino a Laura Spezia, a Estefania... ...que después de usted han tenido el coraje de hablar públicamente... ...mientras que antes... ...el trabajo que ha hecho es de un valor infinito... ...porque lo ha hecho en Italia, por lo tanto en la propia Casa del Vaticano. Su trabajo y el trabajo de todas estas personas destruye la religión cristiana... ...y por lo tanto anula a cero a la Virgen María y al demonio, por citarle dos. ¿Cómo explicamos las apariciones marianas y las posesiones demoníacas? ...distruye la religión cristiana, la TRE, y entonces anula a cero a la Virgen María y al demonio, por citarle dos. ¿Cómo la metemos con las apariciones marianas y como se le dice en la otra creación? Cierto que simplificar, decir que todas son verdaderas, no lo son. Decir que todas las apariciones marianas son verdaderas no es verdad. No todas lo son. Aunque supongo, por una serie de motivos, otra aparición durante la guerra de los Balcanes, los endemoniados... La pregunta es... Sí, la pregunta es... ¿Cómo pueden ser todas estas cosas verdad si uno sigue... Yo personalmente estoy de acuerdo con lo que Mauro expone. Te responderé solo cuál es la tipología de aquel que visita. Exactamente. Por lo tanto, aquellos que visitan pueden ser de varios tipos. En el sentido de que en la Biblia se habla de una tipología. Si vamos a los textos orientales, la tipología de aquellos que nos visitan son muchísimas. Si leemos la descripción de... Perdón, me siento un rato. La descripción de Fátima, la primera. Encontramos la descripción de una muchacha de 1,20 de altura, vestida con una túnica pegada al cuerpo y con una esfera en la mano, que no tiene absolutamente nada que ver con la Virgen que llega a ser iconográficamente después de que la Iglesia se apoderara de todo. Si leemos la descripción de lo que se denomina Danza del Sol, que observaron 70.000 personas en la cueva de Ilia, que fueron aquellos bañados por un temporal, y leemos la descripción hecha por un docente de la Universidad de Coimbra, el Sol era, agradezco este trabajo, un disco metálico reflectante que bailaba debajo del Sol, y este disco secó a todos aquellos que estaban cerca y que habían sido bañados por el temporal. Y los que estaban dentro de la cueva no vieron nada, el Sol estaba arriba, por lo tanto, para este tipo de asuntos es necesario conocer las tipologías. Yo tengo un aparato que produce hologramas. La imagen está ahí, pero si lo toco no hay nada. Autores de hologramas, digamos. Tengo una bola holográfica preciosa. Tú haces así, pero la bola no está. Es solo un pequeño productor de hologramas que cuesta 10 euros. Piensa en lo que se puede hacer con una tecnología superior. Vamos a por la última pregunta. Gracias. Tengo dos preguntas. Según usted, el hombre nace ya con un destino escrito. Y la segunda, muchos autores han tratado temas que usted trata. Puedo citar la figura de Giordano Bruno, que hablaba de los universos. Usted, en su brillantísima exposición, habla de universo. Según usted, ¿hay un universo o hay muchos universos? El multiverso. Entonces, la primera era, si el hombre nace con un destino escrito. Espero que no, realmente. La segunda, si seguimos lo que se está investigando en la física, teóricamente que el universo no tiene por qué haber tenido un creador y, por lo tanto, contendría las reglas de la existencia y del mantenimiento. Yo tengo esa idea de que pueden existir tranquilamente multiuniversos, pero yo hablo de universo porque... Yo no quiero hacer de todo logo, en el sentido de hablar de todo. Aquí estamos respondiendo a las preguntas sobre todo, pero yo hablo de la Biblia. ¿Qué necesidad tiene Dios de hacer un proyecto si es omnisciente? Hago una pregunta que debe de ir antes de esa. ¿Qué necesidad hay de postular la existencia de Dios? Si hace falta postular, porque se supone que es eterno. Por lo tanto, la existencia de Dios... Yo le digo, todo está hecho de energía y la energía es Dios. Yo digo, si todo está hecho de energía, no podemos terminar con la formación. O sea, no es que tengamos que decir que la energía es Dios, que es un concepto griego que ha sido impuesto por la teología. Porque sin ella Dios... Todos nacemos ateos. Todos nacemos ateos. Luego nos hacen creer en un Dios. Y si todo está hecho de energía, alguno necesita decir que la energía es Dios. Pero yo digo que no. Si todo está hecho de energía, todo está hecho de energía y punto. El discurso que están haciendo, que está emergiendo en este momento, es la cuestión de la famosa, que viene definida el todo. La realidad, el 96% del todo, es dark matter, materia oscura, que se está estudiando cada vez más y ciertos científicos están llegando a la definición de energía y de materia. Pero nosotros somos energía. Estamos al principio de una apertura total sobre este asunto y también la cuestión del multiverso. No es que se haya dejado de usar el término universo, pero el multiverso está tomando fuerza. Y día a día, el departamento de física, perdón, estamos llegando a aquello de lo que hablábamos al principio, a una apertura total sobre este aspecto. Y también con el término multiverso. No se utiliza ya el término universo. El multiverso está tomando preponderancia. En la Universidad de Sofía, el profesor Filifov, del departamento de astrofísica de la Universidad de Sofía, con el que hemos hablado de aliens, de extraterrestres, y de otros mundos, de otras dimensiones. La teoría del Big Bang se está deshaciendo. Lo ha dicho antes aquí Monseñor Gianfranco Bassi, de la Pontificia. No existe. ¿Quién piensa todavía? Estamos hablando de un ciclo circular que no empieza nunca y no acaba nunca. Y que aquí el multiverso, los mundos de los que llegan estos personajes, son reales. Más que nunca. Absolutamente. La Universidad de Nápoles ha fabricado un tipo de wormhole, agujero de gusano. O sea, una puerta espaciotemporal. La teología se convertirá en una rama de la física. Señores, Mauro. Señores, Mauro. Mauro, Mauro. Aplausos. 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 Gracias por ver el video